En este momento de que vas conociendo estas áreas, ¿en qué momento llegó para ti el modelado? Pues mira, justo llegó cuando pasé a séptimo semestre. O sea, imagínate, la carrera dura nueve semestres. Y yo hasta séptimo semestre fue cuando conocí... Ahí se supone, en la carrera tienes que elegir tu especialidad, ¿no? ¿Te estabas de especialidad? Ajá, tienes que elegir una orientación, así se le llama, son orientaciones. Dentro del diseño, podías elegir diseño de empaque y embalaje, podías elegir editorial, diseño editorial. Y había otra orientación que era fotografía multimedia, fotografía especializada y multimedia. Entonces dije, pues creo que me voy a ir a esa. Porque para mí pues ya tenía la cámara, me gustaba un poco la foto, ¿no? Tampoco es como que me encante, pero dije, bueno, pues está padre, ¿no? Entonces vamos a ver qué puedo hacer ahí. Y ahí fue donde conocí la materia que se llama multimedia, que de hecho es un profesor que da la materia y se llama Luis Miranda Tapia y que lo digo porque yo estoy agradecidísima con él. Porque yo así se lo he dicho, es que tú me abriste así un mundo, ¿no? Esos son los profesores que hay en hora. Sí, entonces, pues yo no lo conocía anteriormente, o sea, yo lo conocí hasta que llegué a séptimo semestre. Y tomé su clase, entonces en su clase, pues nos empezó a enseñar programas 3D. Él dijo, vamos a ver aquí en esta clase programas 3D. Honestamente, sí, la UNAM, y supongo que la mayoría de las universidades, de repente como que necesitan una actualización de plan de estudio, ¿sabes? Entonces, pues yo lo que iba a ver en multimedia, pues eran cosas que ya no se utilizaban. O sea, tú pones a un diseñador a ver eso y dices, eso ya no se usa. O sea, eso hace un montón de años que no se usa. Y esto es justo también lo que admiro de él, porque siempre estuvo en constante actualización. Y pues realmente, o sea, a mí me enseñó cosas que ahorita sigo aplicando y que me han funcionado. Entonces, pues por él conocí el 3D. Entonces era como, ay, me encanta tu clase. O sea, yo esperaba así toda la semana entrar a su clase, ¿no? Y dio dos, dos clases de multimedia y la otra era la clase de animación, justamente. Entonces, pues dije, yo me voy a meter las clases que pueda contigo, ¿no? O sea, ¿en ese momento quedaste más fascinada por su modo de enseñanza que la materia? No, tanto por el modo de enseñanza. O sea, sí la materia, pero como te explico, o sea, él sí fue un poquito rebelde en la universidad y dijo, pues a lo mejor sí vamos a ver algunos temas del plan de estudios, pero no les va a servir tanto, vamos a ver esto. Ajá, entonces así, ajá, entonces, pues a mí me gustaba todo como lo complementaba, ¿no? Porque además es bueno explicando, es buena onda y este... Y pues cuando agarré los programas, la primera vez que agarré el programa con el que actualmente trabajo, que es el programa Zeta Rush, este... Pues yo así como, ay, Dios, o sea, hice seguro una ballena que parecía... Ah, no es cierto, un tiburón que parecía ballena, ¿no? O sea, yo así digo, ay, no, no, o sea, al principio fue como... Y ya después, conforme lo fui agarrando más, pues me fue gustando más, empecé a practicar más, y no, pues ya ahí me encantaba hacerlo, o sea, te lo juro. Yo trabajaba mucho con un compañero y él me decía, ay, no, es que me da un montón de huevo hacer esto, ¿no? Y yo, no te preocupes, tú pásame esta materia y yo te paso esta sin problemas. O sea, así como que yo te hago tus tareas, yo te hago esto porque disfrutaba mucho hacerlo, sí. Entonces, pues, gracias a esa materia, gracias a ese profesor, porque la materia la podían dar otros, creo que son tres o cuatro profesores, pero pues no daban lo mismo, ¿sabes? O sea, como que sí estaban un poquito menos actualizados y pues con él no. Entonces, tuve la suerte y te digo, la vida otra vez me puso ahí para, pues, encontrar ese momento en el que a mí me encantó esta parte del 3D, ¿no? Y de hecho, me hice súper amiga de él, de hecho, somos muy buenos amigos y él, pues, al ver que me gustaba y que disfrutaba mucho, porque créeme que en el área de diseño, pues, como que no a todos les gusta, ¿sabes? O no a todos se les hace sencillo aprenderlo. Entonces, pues, él vio que me interesaba, que sí lo disfrutaba y todo y me propuso hacer mi servicio social con él. Entonces, me dijo, tú estás aquí conmigo y, pues, me apoyas, ¿no? Cuando los alumnos se traben por ahí, pues, ya tú los orientas, ¿no? Y yo, bueno. Y, pues, hice mi servicio social con él y, pues, mejor todavía, ¿no? Porque además de esto, pues, ya eras como un, no profesor, pero sí una opción para ellos para poderte preguntar. Entonces, pues, ya te veían como en un nivel un poquito más arriba, ¿no? Y decía, sí, ¿no? Y, pues, a mí me gustaba mucho ayudarles, o sea, me gustaba mucho explicarles y todo. Supongo que encontraste ahí también un lugar en donde decías, aquí soy buena, me encanta y lo desempeño bien. Sí, sí, sí.